Música Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar Pero sigo creciendo en el sol vivo Era el tiempo viejo, la flor, la madera fruta Luego el hacha se puso a golpear, verse caer Solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día me voy Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré Repartido en el aire a cantar siempre Mi razón no pide piedad, se dispone a partir No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar Una historia me recordará vivo Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer, hoy como ayer siempre llegar En el hijo se puede volver nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día me voy Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré Repartido en el aire a cantar siempre